Yo soy culpable para querer Y yo soy culpable para amarte Porque mis ojos, porque mis labios, porque mi cuerpo tiene la culpa Para quererte con toda mi alma Porque mis ojos, porque mis labios, porque mi cuerpo tiene la culpa Para quererte con toda mi alma Yo soy culpable para quererte Yo soy culpable para amarte Ama Guajaspaya Miguel Pizancho Edgar Chambi Por Arequipa Dos más por ellas Tú eres culpable para dejarte Tú eres culpable para olvidarte Eres ociosa, eres tramposa, interesada Tú eres todo Todo lo malo de este mundo Eres ociosa, eres tramposa, interesada Tú eres todo Todo lo malo de este mundo Yo soy culpable para quererte Yo soy culpable para amarte Yo soy soltera, me dijiste Eres asada, mentirosa Yo soy culpable para quererte Yo soy culpable para amarte Yo soy soltera, me dijiste Eres casada mentirosa Mueve, mueve, mueve tu cinturita Así, así, así mamacita Moviendo tu poñerita Nos vamos por Juliaga Puno Ayaviri Música